Están con lesión Calagria haber nacido, la alegría de haber nacido Calagria haber nacido, la alegría de haber nacido Y yo me caré y te amo, en el peru y en el río, en el peru y en el río Y te amo de bar y mare, en el peru y en el río, en el peru y en el río Y yo me caré y te amo, en el río, en el río, en el río, en el río Y yo me caré y te amo, en el río, en el río, en el río, en el río Y yo me caré y te amo, en el río, 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 en el río Cuanto te quiero 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 Cuanto te quiero